Hoy que celebramos el Día de los Abuelitos de San Joaquín y Santa Ana, que nuestros abuelitos y muchos de ellos están escuchando la Santa Misa, y un saludo para todas las personas mayores que están escuchando esta Santa Misa, que nuestros abuelitos nos enseñaron a nosotros que en la casa, en un rinconcito debería haber un altar para los santos. A ver, los que tengan el altarcito para los santos, que digan, yo lo tengo padre, le felicito. Nosotros aprendimos de los abuelitos a mantener la fe, por eso en la casa siempre hay un crucifijo, siempre hay una imagen de algún santo de la Virgen del Carmen, siempre hay alguna imagen de la Virgen de Guadalupe, siempre hay la imagen de algún santo que recordamos con cariño. Aquí tenemos a Santa Rosa de Lima.